La entrevista Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones Que se suman a contar con las mejores marcas del mercado Y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o mil millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Pues te cuento que hay mil que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro Basta con tu pasaporte Y está pendiente de todas nuestras promociones, mira ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho Entras caminando y sales manejando Easy Car Sí señores, entras caminando y sales manejando Porque tu trato es personalizado Cada caso es tomado como el caso de un buen nuevo integrante de la familia La familia Easy Car Que te despeja de ese mal pensamiento Errado pensamiento De que no solamente es difícil Algunas personas piensan que es imposible ¿Ah? Porque tienes algún traspié migratorio O tienes algún traspié crediticio Hacerte de un carro en Miami No señores En Easy Car Entras caminando y sales manejando Vamos a saludar aquí, mira Mayren Morales Fue la primera en llegar Desde Los Teques nos saludas Francisco Soto Llegó de segundo hoy Desde Chile nos saluda José Gregorio Ramones Good night Miguel Ángel Rodríguez dice José Betancur Saludos desde Caracas Desde Maracaibo Miriam Prieto Andrés Rodríguez Desde San Antonio de Los Altos Los saludos Ali José Almao Buenas noches amigo Desde Barquisimeto Bendiciones Te las retribuyo Luis Guevara dice Albate alias Miguelito Yo creo que él Me llama alias Miguelito Pues bueno Miguelito Me llamaba mi abuelita Por cariño Miguelito Si tú eres un abuelito Y me llamas por cariño Miguelito Pues bueno Bien Luisito Gracias Alberto Guerra Dice saludos desde Stanford Florida Antes que salga la zapa ¿Cómo es la zapa? ¿Qué es la zapa? La becerra zapa No ha llegado todavía Juan Padrón Hernández Buenas noches Miguel Ángel Saludos desde Medellín Colombia Dice el estar con María Corina Machado Víctor Mendoza Desde el estado Trujillo Nos envía un fuerte abrazo Hermano por todo el equipo De BTV El canal de los venezolanos En el mundo Y Laura Rubio dice Buenas tardes Este programa me encanta Me informa Me alegra Es lo mejor de la bolita Del mundo Una maracucha Que vive en la bonita Panamá Te veo desde que estabas Me imagino que en RCTV Estaba mucho más jovencito Gracias Un beso para ti Laura Bueno Mi querido Simon Vamos a colocar ambiente Para que nuestro Alexis Hoy En la primera parte Quienes llegaron tarde Cuando estábamos hablando De las increpaciones Que le hacen al expresidente Donald Trump En esta muy ofuscada Carrera electoral De los Estados Unidos Decían por radio Le llamaban felón Y dijimos ¿A qué se referirá El término No El término Perdón Felonía Felonía De la fuente Abogado.com Dice Una felonía Son los delitos Más graves Dentro de todas Las violaciones Contra la ley criminal Y las penas Perdón Las penas Y sentencias Varían en cada estado La felonía También es conocida Como delito grave O delito mayor Y algunos ejemplos De estos delitos Son delitos por abuso O tráfico de drogas Asalto agravado Conducta desordenada Suministro de alcohol A menores Crímenes violentos Asesinato en primer grado Homicidio Involuntario Etcétera 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 Pero bueno En el etcétera 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 Seguramente tendría que caber El intento de robarse Una elección Que no está ahí descrito No pero Entonces no necesariamente Estaban llamando felona No A Donald Trump No No Bueno aquí no lo especifica Pero lo de robarse Una elección No lo especifica Pero tú lo ves Como un delito grave Sí No estás diciendo Que lo cometió Donald Trump No Porque no me consta No te consta Pero si alguien Hubiera cometido Ese Es una felonía O sea Nicolás Maduro Que se robó la presidencia Un felón Ese sí es un felón Ese sí es un felón Sin duda No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas No tienes pruebas Pero no tienes dudas No tienes pruebas En serio Entonces para qué Estamos trabajando aquí Bueno o sea Las pruebas Ah no No las cargas contigo Exacto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Don Simon Muy bien Muy bien Te hice un fade out Ahí Muy bien Muy bien Bueno acompáñame Simon Porque vamos a ver ahora Amigas y amigos Si estábamos hablando Óiganme De alguien que yo creo Que por su declaración Al nada más ganar las elecciones Arrancó con mal pie Es decir El presidente Santiago Peña En Paraguay Con esto del restablecimiento De las relaciones Plenamente Con el Palacio de Miraflores Pues vamos a ver a alguien Que es La estrella de la semana Habida cuenta De lo ocurrido en Argentina El pasado domingo Venga Diario Las Américas Javier Milei Que dijo Si soy presidente Mis aliados son Estados Unidos e Israel Por la calle del medio Lo ha dicho Ah Eso quiere decir Que no es Rusia Eso quiere decir Que no es Irán Obviamente entenderá uno Que no será Ni Caracas Mientras la tenga Subyugada Nicolás Maduro Ni La Habana Mientras la tenga Subyugada La dictadura castrista Ni Managua Mientras la tenga Subyugada Daniel Ortega Y Rosario Murillo Que ya saben ustedes Tengo tiempo que no lo digo Es más fea Que pegarle a la mamá Si, si, si Habían dos personas Que tenía siempre Engatilladas No, no, no es Mi ley Dos personas Starmi Daniels ¿No? Y Rosario Murillo Más feo Que pegarle a la mamá Siempre pone la foto Este Pero bueno Vamos a hablar De Javier Milei Llegaste tarde Llegaste tarde Vamos a hablar De Javier Milei El resultado logrado Por ahí está Rosario Murillo Mira Acá para que escojamos La que tú quieras ¡Uuuuh! Dios Que golpe Que golpe ¡Oh ya! Ya, ya Quítala 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 Va de retro Va de retro Bueno Javier Milei Es la estrella De la semana ¿No? El resultado logrado Por Javier Milei En Argentina Era completamente Inesperado En un país Acostumbrado a elegir Entre dos grupos Tradicionales El candidato argentino De derecha De Javier Milei Efirmó que si llega A la presidencia Se aliará A Estados Unidos E Israel E hizo un gesto Al expresidente Donald Trump Al afirmar Que considera A Israel Tan aliado Que trasladaría La embajada argentina A Jerusalén Tal como lo hizo El magnate neoyorquino Durante su gestión Si soy presidente Mis aliados Son Estados Unidos Israel A Israel Lo considero Tan aliado Que he dicho Que voy a mudar La embajada Desde la viva A Jerusalén Dijo Milei En entrevista Con el portal Lanación Punto com De Argentina Ustedes saben Que Cristina Kirchner Más bien Se vio Envuelta En el tema De el asesinato Del fiscal Kirchman ¿No? Fiscal que iba a presentar Las pruebas De los vínculos Del gobierno Kirchnerista Con el atentado De AMIA Y pum Apareció Suicidado En su casa Ya saben Apareció Suicidado Es decir Lo suicidaron En su casa Y esto era Que con Irán Aliado ¿De quién? Del gobierno Dictatorial De Venezuela Entonces Encabezado Por Hugo Chávez Y posteriormente Heredado Desgraciadamente Para males Peores aún Por Nicolás Maduro Ahora Yo quiero compartir Con ustedes Del Instagram De EBTB Lo que ha hecho A término De la elección Primaria De las PASO Del domingo pasado Javier Milei En consonancia Con la reducción De lo que ellos llaman Políticos Chorros Parasitarios Inventos ¿De cuánta forma Los llamó? Que viven De la teta Del Estado Vamos a ver esto Por favor Voy a leer primero La descripción Javier Milei Propone eliminar Ministerios en Argentina El candidato A la presidencia Javier Milei Que acaba de obtener Una dotación histórica En las primarias De Argentina Explicó en un video Publicado en TikTok Su propuesta Para simplificar El gobierno Hay gente que critica Mucho las formas De mi ley Y yo ahí no me meto Porque las formas Son extravagantes Ah pero no todo Extravagante Mala Yo prefiero un extravagante Bueno A un manso Corderito Asesino De espíritu Adelante Bueno Lo primero que tenemos Que entender Es que el Estado No es la solución El Estado Es el problema Ustedes Si se fijan Acá Tienen La gran raviolada Que es el Estado El gran curro Y la fuente De la decadencia Argentina Que es el Estado Esta es la foto Del Estado Que tenemos hoy Si nos movemos Hacia aquella Pizarra Ministerio de Turismo Y Deporte Afuera Ministerio de Cultura Afuera Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Afuera Ministerio de las Mujeres Y Género Y Diversidad Afuera Ministerio de Obras Públicas Afuera Aunque te resistas Vamos a seguir por acá Ministerio de Ciencia Y Tecnología Y Innovación Algo bien Del sector privado Nada bueno Salió del sector público Afuera Ministerio de Trabajo Empleo Y Seguridad Social Afuera Ministerio de Educación Adoctrinamiento Afuera Ministerio de Transporte Afuera Ministerio de Salud Afuera Ministerio de Desarrollo Social Afuera ¿Cómo queda El Estado? Ministerio de Capital Humano Ministerio de Infraestructura Ministerio de Economía Ministerio de Justicia Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Relaciones Exteriores Y Ministerio del Interior Se acabó El Curro De la Política ¡Viva la Libertad! Bueno Lo primero que Vamos a decir que ¡Viva la Libertad! ¡Carajo! ¡Viva! Bueno ¿Cuánto de similitud ¿Verdad? Cuando dice Ministerio de Educación Adoctrinamiento ¡Afuera! Y lo dice con un gusto Desarrollo Social Afuera Porque con esas banderas De humanismo Con esas banderas De labor social Hay que ver Como estos gobiernos Defraudadores Unos más que otros Pero a fin de cuentas Es el protocolo Han traficado Con las necesidades De la gente Eso es lo que han hecho Traficado Engañados A los más vulnerables No Pero son humanistas El desarrollo social Las conquistas El PDVSA es para todos Y cosas por el estilo ¿No? Desarrollo social Hacer negocios Sobre la quiebra De una gente ¿Cuántas personas En Venezuela No terminaron Confesando chicos Que tenían que mantenerse Los pobres Pobres Más pobres todavía Porque eran la base Electoral De la revolución ¿Ah? ¿No debían ser escuálidos Porque votaban En contra de la revolución? No, no Lo que dijo Es que si salían De la pobreza Y se convertían En clase media Entonces pasaban A ser escuálidos Entonces había que Mantenerlos pobres En ese caso Fue Héctor Rodríguez Cuando era ministro De educación Y ahora es el Tristemente célebre Gobernador del estado Miranda Gracias por el recuerdo Alex Gracias Gracias Ahora, miren Les cuento una cosa Durante toda la tarde De este día Estuvo en tendencias En la red social Twitter o X Como le quieran llamar Ustedes ¿No? Cristina ¿Por qué? Porque es la gran perdedora Es con la que barrieron El piso en Argentina Bien hecho La condenada Por ladrona Inhabilitada Se chorió Mil millones Nada más En el caso Vialidad ¿Ah? Mil millones De dólares Con su corte De cómplices Venga Diego Alznaga Ahí está Alzaga Digo Dice Vamos a ver Quién es este Diego Alzaga Porque había una Tendencia muy bien Marcada ¿No? No se presenta Sino como Diego Alzaga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto logró Cristina También Masa Sergio Masa Alberto Kirchner Kicillof ¿Ah? Y toda La runfla Kirchnerista ¿Qué querrá decir runfla? La runfla La runfla Busquen la runfla Busquenlo Alex La runfla Un jubilado A ver si les parece igual A nuestra historia en Venezuela Un jubilado que trabajó toda su vida Apenas puede comprar un churrasco Si defendes a este gobierno Aparte de ser cómplice Sos hijos de Ay Dios mío Vean Escuchemos mejor Dale pues Si Acabo de comprar Un churrasco Ese churrasco Es muy chiquitito 600 pesos Chiquitito 672 pesos 572 ¿Estás jubilado? Soy jubilado Si Busca mucho precio Imagino ¿no? Naturalmente Si Me puedo permitir un churrasco Una vez por semana Por ejemplo ¿Te das cuenta? Gracias Mario Un churrasco Una vez por semana ¿Ah? Inflación 6,3 mensual Inflación interanual 150 La de Venezuela ¿Cuánto? Cerca de 500% De nuevo la inflación Más grave Del mundo Y nuestros jubilados Y pensionados Tienen para comerse un churrasco Por semana No Ni eso Pero cuando la gente Sale a protestar ¿Saben qué? La meten presa Por terrorista Y le clavan 16 años Desgraciados Carentes de gracia Dictadores Impresentables Inmundos Bueno Y otro De la cuenta Indignado Vamos a ver la cuenta Indignado Cuenta indignado Aquí voy Ajá ¿Cómo se identifica El administrador De la cuenta Indignado Mi querido Licenciado García A ver Indignado Pues es indignado Punto Vamos a ver Acerca un momentico En la descripción Para poder Me confirmaron Que Cristina Está enfurecida Porque se filtró Este video Donde esta mujer La ignoró En la cola Y le corrió la cara Querrá decir Que le volteó la cara ¿No? Así que por favor No le den retweet Ni la arroben Ni comenten Ni me gusta Nada de nada Hagan de cuenta Que nunca vieron este video ¿Qué manera de decir? Denle 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 Maraca Al video Miren lo que pasó En la cola Donde ya Si no Yo hago la cola Yo no me coleo Yo no uso La prerrogativa Que tengo Como expresidenta Pero Y en ese centro Donde votó Fue donde siempre votó Néstor Kirchner Mira lo que pasó Querido Le tocó Finalmente Te digo que Llevaba más o menos Como una hora Dentro de la escuela La verdad Tuvo que hacer Una cola Larguísima Todavía tiene Una hora Dentro de la escuela La verdad Tuvo que hacer La cola Le tocó Ni la tipa Que iba atrás Ey Por lo menos Es una celebridad Con todo Y lo que no esté de acuerdo Pero así serán De repudiables Que le volteó la cara Que le volteó la cara Pues bueno Son los logros De estos tipos Y son los resultados Que pueden tener En las elecciones Cuando hay instituciones En algo todavía Autónomas Vamos a ver Que pasa en Venezuela En los próximos meses Luego de la pausa Seguimos con mucho más De la entrevista No se muevan de ahí Venimos de inmediato Con todo lo que ha ocurrido En el estado apure Ataques A equipos De la oposición Ya venimos La entrevista